Con el aval de las Fuerzas Armadas, se instaló en la explanada del Estadio Monumental la tradicional Feria de Fuegos Artificiales en su octava edición. Lo verificó el capitán de Fragata, Jorge Velastegui, jefe de control de armas del Guayas. Sí, estos son productos que han sido verificados desde fábrica con sus respectivos catálogos y que cumplan tanto las normas internacionales de su país de origen, como las normas nacionales, que son las normas que tienen para su manejo y su manipulación. Lo importante es que estos productos deben ser manipulados por adultos, no por los niños. Eso es conciencia familiar que tenemos que erradicar, que los niños manipulen este tipo de productos. Sin embargo, la intendente de policía del Guayas, Alba Reynoso, recorrió las instalaciones en la explanada del Estadio Monumental, explicó que el COE Cantonal realizó una aclaración sobre la venta de pirotecnia y que no está permitido ahora el realizar este tipo de ferias. El COE Nacional les dio la autorización a cada COE Cantonal para que se remita con respecto a la venta de pirotecnia y a la quema de monigotes. En el caso del COE Cantonal de Guayaquil, en un inicio se había emitido una resolución donde se prohibía la quema de monigotes y la venta de pirotecnia. Luego, de manera posterior, emitió otra resolución donde dejó sin efecto, como tal, el literal donde se mencionaba la prohibición de venta de pirotecnia. Es por ello que se puede realizar la venta de este producto, pero para ferias de este tipo es necesario que exista una autorización en particular para el evento en cuestión. Sin embargo, los organizadores aseguran que respetan las normas de bioseguridad y que este es el único lugar para comercializar pirotecnia legal, según José Ventimilla. Ha habido, en principio, cierto recelo de parte de los clientes naturales de este producto de acercarse a demandarlo, pero en la medida que van pasando los días y que se ha establecido ya este espacio que está autorizado para la venta de fuegos artificiales, se están acercando los clientes a hacer su consumo. Todo esto molestó a los comerciantes que reclaman su derecho al trabajo. Hasta el cierre de esta emisión, el municipio de Guayaquil señaló que es la intendencia de policía la que debe de dar la autorización. Sin embargo, esta autoridad insiste que es el COE cantonal. Mientras tanto, la feria de pirotecnia queda suspendida. Para JCTV Noticias, Nicolás Castillo.